el arotro y la mojan mucho digo que están chicas pero mojan muchísimo no sé cómo quiere separar y que lo voy a estirar porque yo estoy estirando, 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 estirando estirando, estirando, estirando estirando, estirando ahí está se mete aquí, el alcople el huete y claro, y entra ahí aquí va el alambrito ahí está el alambre el amarragón y ahí queda como nueva hay que borrarse ah 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 ah